Jajajajajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajaja Por años me aleje, me oculte, pero ya he vuelto Después de haber hecho, lo que he hecho, que habré sido de hecho Sus almas no se fueron, que paso? Entonces si te opones, a todos ellos, a todos ellos Dos, tres, cuatro Cinco, vidas inocentes, que lo asesiné Está bien, estaré bien, porque muchos de estos muertos Algunos están vivos, yo los mataré Está bien, estaré bien, salgo adentro Todos somos más que máquinas, pero respiramos, tenemos el venganza Tejados en una caja, brillante, pero no es el final Está nuestro padre, es el autor de nuestra pesadilla Él nos convirtió en lo que ahora somos Dos, tres, cuatro Cinco, pensé que estaban muertos, no puedo serlo, no Está bien, estaré bien, porque no tengo mucho tiempo Creo que puedo encontrar un lugar para esconderme Está bien, estaré bien, salgo adentro Está aquí, está aquí, lo encontré aquí El sujeto morado que me hizo esto a mí Pensé que estaba soñando, parecía un demonio Fue lo que le daba y nadie venía a ayudarme Él tiene que pagar por lo que hizo Todos están de acuerdo aquí conmigo No estaremos en paz hasta que muera Si no, vidas inocentes Que yo asesiné Está bien, estaré bien Porque creo que no estoy vivo Creo que haya muerto Creo que loco estoy Está bien, estaré bien A salvo adentro Está bien, estaré bien Pero está salvo adentro Está bien, estaré bien Pero está salvo adentro Tapa de mi propia trampa Con los huesos rotos Mientras mis pulmones colapsan Pero recuerden que yo siempre Volveré No, 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 no No, 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 no Lo creo Gracias.